Títeres y Figuras Yo hago teatro de títeres porque entendí y valoré la riqueza de los títeres, la fuerza del títere, para mí y para los demás, porque los títeres es animación, es juego, todos lo hacemos cuando somos niños. Por ejemplo, tengo una pequeña pelotita con la cual cuando somos niños encontramos para jugar y podemos crear muchas cosas usando lo más simple, nuestras manos. De repente se convierte en una flor, o tal vez en un pequeño enanito, o tal vez en una araña. Y así empezamos a jugar con un objeto y con la animación. Eso es hacer títeres. Cuando entendí la magia y la fuerza de ser títeritera y de crear cosas y poder comunicar en el público, me definí títeritera. Y eso es lo que yo hago ahora. Soy títeritera. En este camino de 10 años, he recibido mucha ayuda de la gente porque ser títeritera, hacer arte, es abrirse a crear comunidad. Porque para tu hacer títeritera, no necesitas un gran espacio, muchas luces, mucha técnica. Puedes hacerlo en la calle, puedes hacerlo en diferentes sitios. Y entonces el contacto con la gente es inmediato, es directo. Tal vez así, en mi proyecto Maki Maki, al empezar la creación, he tenido mucha ayuda de mi esposo, como codirector de mi hija, como la técnica. De un amigo que me hizo una parte para la escena, otro amigo que hizo la música, y así el público y sus opiniones. Porque también estos trabajos que hacemos no son nuestros, sino son de todos. Todo el mundo adhiere, te da una idea, te da una crítica, una opinión, te da amor. Y es así, esta energía y todo hace que crezcas como persona, como artista, y que tu trabajo, tu proyecto crezca. Aquí les voy a mostrar uno de mis títeres, que se llama La Dama de los Hilos de Viento. Ella ya me acompaña casi cuatro años o tres años, cuando vine a Tucson, cuando mudé, cuando cambié de país. Ella nació con este cambio y ahora me acompaña en un nuevo espectáculo. Como ven, está hecha de hilos, de lana, y me acompaña, me dice, me enseña, me da mucho amor y recibe del público también mucho amor. Ella cuenta una historia, que ya la compartiré con ustedes, sobre la identidad, sobre la búsqueda de la fuerza interior que está dentro de nosotros. Voy a compartir ahora mi experiencia del inicio, como llego a los títeres, a partir de otros titiriteros. En este caso, entro a los títeres por Inés Pací, mi amiga, y que se convierte en mi maestra en el 2003. Ella es una gran títeritera, que con su esposo crean hace 25 años o más la compañía Hugo Inés, donde ellos desarrollan un trabajo interesante entre la manipulación y la técnica del mimo. Entonces, estas dos se combinan y crean una forma de expresión de los títeres en silencio y simplemente con la manipulación. Como simplemente usas las manos, partes del cuerpo y creas un personaje con una historia. Es así que con ella entramos a un proyecto, formamos Gaia Teatro y armamos una compañía y hacemos un espectáculo, Los mundos de Fingerman, en el cual el personaje es una mano, un hombrecito que se llama Fingerman, con una cabecita que viaja en el cuerpo, en la escena. Creamos todo un concepto de relación y con este espectáculo viajamos por muchos sitios. Y en este camino, en esa trayectoria, conozco a muchos titiriteros que, viendo su trabajo, me ayudaron mucho a crecer, a entender lo valioso que son los títeres en todo aspecto. Conocido a grandes titiriteros como Horacio Peralta, que él no más cuenta su historia, cómo llegó a Francia y todo a través de sus títeres. Tiene unos poemas visuales increíbles. Luego, conozco a Jordi Bertrand, que en este caso, él es marionetista. Él utiliza las marionetas, que son los títeres con hilos, donde también esta sensibilidad y destreza de la manipulación a través de los hilos, la muestra en cada personaje que tiene. Después, conozco a mi amigo Diego Stierman, también argentino, que él utiliza un poco más los títeres, de una manera más de interacción con el público, tipo un showman, muy fresco, muy también divertido. Porque en los títeres hay diferentes formas, donde tú encuentras el silencio, donde encuentras la interacción del free-bass con el público, donde encuentras el drama, donde encuentras de todos los caracteres que puedas hacer en el teatro, todas las emociones que puedas jugar. Y el impacto de los títeres es tan fuerte, ¿por qué? Porque en principio tú ves que un objeto no tiene vida, pero que de pronto, con el arte de la manipulación, tú empiezas a darle vida. En ese instante, inmediato, todos entramos al mundo mágico de la animación. Todo existe, todo tiene vida. El hecho de que no se mueva no quiere decir que no tiene vida. Y que tú, como ser, como persona, le estás dando vida. Y esa es la fuerza, porque todos tenemos la posibilidad de dar vida, porque tenemos un ser creador adentro. Y ese punto de conexión nos hace ser libres y nos hace ser mágicos, y nos recuerda esa magia. No solamente al titiritero, sino a todos. Es por eso que cuando termina un espectáculo que logra esto, todo el mundo está lleno, porque ha tocado este ser creativo, este ser intenso que tiene mucha energía adentro, y que la puede sacar, la puede proyectar. Y eso es lo que queremos. Tener esta energía vibrante, interna y externa, para dar, para compartir, para crear comunidad. Quiero compartir ahora una cosa maravillosa que en uno de mis tantos viajes reafirmé y comprendí. Hace cuatro años, o tres años, perdón, me fui a la África, a Sudáfrica, y estuve por primera vez en Mamá África. Regresamos, o regresé, regresamos por mi esposo a África, porque dicen que tú no vas a África, sino regresas porque de ahí venimos. Y mi esposo y otra gente me enseñó, me brindó una cosa interesante, lindísima e importante, que es el Ubuntu. Es un concepto que todos somos a partir de uno. Todos llegamos, somos uno a partir de los demás. Nada está separado. Que lo que soy ahora, de una manera, es el trabajo de otras mujeres que hicieron, que me abrieron el camino. Mis madres, mis abuelas, aquellas mujeres que abrieron este camino, así como los hombres que han construido todo esto para yo poder disfrutar. Y también la responsabilidad que tengo de hacer para los que vienen, para nuestros hijos de nuestros hijos. Y ese es el Ubuntu, el concepto de que todos somos uno a partir de los demás. Y esto, de una manera, en los títeres es un impacto. Porque yo sola no puedo hacer, yo puedo crear, pero si yo creo algo y no lo comparto, no me puedo nutrir de los demás, de nada sirve. Hago el arte, hago teatro de títeres para conectarme, para crear esta conexión y reafirmar el Ubuntu, que soy yo a partir de los demás. Y es un regalo maravilloso que recibí en el África y que ahora lo puedo compartir con ustedes para entender más mi camino y para poder compartir esta experiencia con ustedes. porque lo único que hago es compartir parte de mi vida. Y la experiencia que he tenido en varios teatros, en varios países, es eso. Encontrar esta afirmación de otras personas. Yo he sentido esto, yo he vivido esto. Gracias por hacerme recordar. Gracias por poder haber llorado. Gracias por haber reído. Porque yo también sentí tristeza, porque también yo sentí alegría, porque también yo quiero volar. Y así, los sueños compartidos se hacen en el teatro. Y ese es el arte que todos tenemos dentro.